Aprender a tocar la guitarra, para cantar solo nunca más Y cantar a lo que yo se sabe, aunque nadie lo quiera escuchar O sea, no lo quiere planear, a ver si nadie lo sueña Y no sabe dónde es el sol, eso y mal, eso es todo lo que hay Eso y mal, eso es todo lo que hay Eso y mal, eso es todo lo que hay Aprender a tocar la guitarra, para cantar solo nunca más Y no sabe dónde es el sol, eso y mal, eso es todo lo que hay Eso y mal, eso es todo lo que hay Eso y mal, eso es todo lo que hay ¡Oye! ¡Gol! ¡Flaque!